Música Estas pendejo tu, oye, a mi no me andas diciendo estas babosadas, toño, respétame Vete mucho a la verga, vete mucho a la verga Pendejo este A mi no me salgas con ese cuento, tú, tú, toño, por favor, te lo pido Me invitaron pa' rancho, pero no puedo ir por este Hijo de tu chingada madre que me tiene empadado ya Me seco bien el culo y me pongo un pegoste de vapor en el puro culo y siento fresquecito No, de veras, vienes que bonito Voy a las casas y me dicen, no quieres café colombiana No, le dije, yo tomo café clásico ¿No quieres café qué? Colombiana ¿De dónde acá, pinche vieja? No, toño, vete mucho a chingar a tu madre con eso A mi no me salgas con esas babosadas Yo te respeto, yo te respeto, yo te respeto, a mi no me digas nada Yo soy un agente jota que yo te... Oye, tú eres muy metiche ¿Por qué? Por eso, por eso en los videos... Espérame, 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 tú Pégale un chingazo, pégale un chingazo Mira, por eso en los, en los, en los, en los, en los teléfonos me comprometen Yo... Antes se usaban las canciones Amor, perrero No es necesario que cuando tú te haces, me digas adiós Miren, chuma, chuma ¿Cómo quieres enojar? Faldilludo, hijo de su re chingada madre A la verga los corrió ahorita Hace rato que vinieron ¿Quién? Él es chuma, el sobrino del ese monda Ay, parece ser un bombón asesino ese chiquitito Me tienes loca de amor, pendejo Yo creo que me voy a envenenar por ti, chiquitito Me voy a envenenar por ti, papay